¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal y pues en este vídeo les voy a compartir una idea para que ustedes decoren su pared. Así que si te interesa, comenzamos el vídeo. Bueno, pero para esta idea de adornar tus paredes, vamos a necesitar libritas de colores. Yo escogí azul clarito y azul más fuerte. Vamos a usar el color que a ti más te guste. Y pues silicón. Este es como un silicón potente, según el señor de la papá le dijo que pegaba de todo. Vamos a ver si es cierto. Y si quieres, pues un lápiz para guiarte. O si no, pues no es necesario. Ahí como tú veas. Entonces empezamos. Bueno, pues en la pared que tú vayas a adornar, si la tienes que limpiar muy bien, o sea, yo la barrí y luego pues la limpies así. Yo la limpie con una esponja con agüita y luego la sequé para que nos dure más nuestro adorno. Entonces, ya que tienes tu pared, pues es únicamente o hacer tu diseño con lápiz o como yo que voy a tenerlo en mi mente y nada más le voy a dar de forma con las piedritas. Bueno, pues según yo, esto es un corazón. Se siente rico cuando lo tapas así. Es un corazoncito. Y si ustedes quieren hacer, no sé, alguna flor, una nube, lo que ustedes deseen, pues lo pueden hacer. Recuerden que estas solo son ideas para que adornen su pared. Igual mi corazón me salió así medio bizarro, pero me gusta. Se ve lindo. A ver si sí dura el pegamento en la pared. No seguí un patrón, como pueden ver, pero pues igual me gusta así. Que se mezclen los colores. Y pues así me quedo. Se siente rico. Se siente como fresco. Igual estaría padre un pedazo de pared con puras piedritas. Pero como ustedes quieran. Bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les quede mucho mejor que mi corazón. Se ve lindo. Que les dé más ideas para que hagan su pared más bonita todavía. Y pues nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y que estén muy bien. Hasta luego.